Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Oh, está bueno. oye, ¿y eso lo vende una persona o lo vende una empresa? ah, muy bueno porque podemos hacer negocios si, listo esta casa está muy buena este duple está bueno ah si, estoy aquí en la casa bueno, espere, yo le digo para que le ofrezcamos noventa y uno por esta casa, pues a ver noventa y uno casa ah bueno, pues listo, ok yo lo llamo, yo voy a ver para que lo vean listo, pues bueno, pues, está luego, pues ahí está mire para que la mire por dentro veala por dentro coño, pues aquí está un buen 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 bol? Gracias por ver el video.